De frente a Rubel, el out por Rabia Rodilla en tierra, Stalin Castro el tiro a primera y el out en primera Una buena jugada que yo la pongo entre doble, signo de admiración del hijo de Diógenes Ponchado aquí, le piden al árbitro de tercera, dice que lo aguantó a tiempo Ahí va un hit de línea, primera de manos, entró prácticamente como si fuera en una piscina Batazo en directo, todos delante Obligado, ponchado aquí, pañuelos Izquierda, de la cruz, fácil Bola, la cuarta lo perdió Último juego en el corral Bola, se le escapó la pelota, a Pedro arrancó para segunda, va el tiro